¿Sabés con quién vamos a catar? Con una número uno. Con Haled. Haled, que está allá. Hola, Haled, ¿cómo estás? El placer de escucharte, Bel, a Mariano y a todo el equipo. Felicidades. Bueno, ya faltan dos días para tu gran día. Te lo mereces con todo el amor del mundo. Estamos viendo una casa típica de moda islámica, de moda árabe. ¿Hablaron de los velos recién con Mariano? Sí. Mirá lo que son estas telas. Increíble. Hay los velos. ¿Podemos entrar? ¿O qué? Sí, lo dejan entrar. Al principio no, pero mirá lo que es esto, Bel. ¡Incantible! Observá. Y eso es para las invitadas. Mirá, qué bueno. ¿Cómo lo ves vos, Mariano? Que eso saca el experto. Y vos sabés que yo no soy muy del brillo. Soy más minimalista. Pero es catar y catar es alhaja. Es todo. Se ponen todo. Claro. Se ponen el Rolex y tiene 700.000 brillantes. Y sí. Es así, un poco. A ver, ¿qué vemos ahí? Y observe lo que son las telas. Las telas. Acá también, ¿no? Para elegirse el vestido. ¿Qué precio tienen? Altísimos. A ver, ¿qué te imaginas vos, Mariano? La realidad es que no sé catar, pero tienen precios muy altos porque tienen géneros muy buenos. Con buenos hilados. Son caros. Mirá ese vestido rojo ahí. ¿Rojo o colorado, Mariano? ¿Qué decimos? Yo soy rojo. Rojo, rojo. A ver, vestido rojo. Y a ver, mostrame bien esa tela. No es un vestido, está puesto así, están exhibiendo el género, ¿no? Ajá. Así se exhibe el género en las cederías. Es como un brocato, tiene como relieve, un tanto caluroso para el día sábado, amiga. Sí, es un brocato. Yo le digo, bueno, no se puede mostrar en cámara lo que es una calidad, pero es excelente. Y el metro está, ya les digo cuánto está el metro. A ver, ¿qué precio me encanta saber siempre? 399, 100 dólares el metro. Un poquito más de 100 dólares. Sí, no está tan, no está tan, está tan más barato que en Buenos Aires. Sí. Mucho más barato. Viste, vos me dijiste que era más caro. No, no, pero está más barato, me sorprendió, mucho más barato que acá. ¿Y cuántos metros de tela se necesitan para un vestido, más o menos, Mariano? Y según lechura, yo no te imagino a vos con mucho volumen. No. Imagino una silueta mucho más lánguida. Está más barato el vestido mío. Sí, más lánguida y cortada al bies, el bies requiere. ¿Tiene bies tu vestido o no? No. No, basta, mañana lo vendo. Sí, no se puede decir más nada. No se puede decir. Y Calvo se ríe. Ah, no se puede decir. ¿Qué otras telas tenemos para ver ahí? Me encanta. Bueno, mirá lo que son estas telas bordadas, todo el estilo árabe, brillantes. Bueno, nos tuvimos que venir a este lado porque hay unas mujeres que justo están comprando y nos pidieron privacidad, que obviamente la respetamos. Imagínate, por ahí es una futura novia, no lo sabemos. Pero observá, Abel, ¿qué color te gusta? Te lo mando desde Qatar para allá de regalo. Hay un plateado ahí que me volvió loca. El que tocaste primero. Con plata bordado le gustó a ella. Sí, sí, está bueno. Arriba al lado del azul, ese. Ese, sí, sacalo. ¿Cuánto sale ese? A ver. A ver, el precio... Uy, pobre. Es que va a estar un poquito más caro porque tiene mucho bordado. Apostemos, ¿cuánto sale el calvo? 200. 200 dólares. Pero escúchame, Caled, ¿vos estás en un shopping o estás en el 11? Claro, porque si vas al 11 acá, lo conseguimos más barato. No te creas, no. No te creas, no te creas. ¿Eso qué es? ¿Dónde estás vos? Este es un Zook Wacky. Claro. He visto el Zook, uno de los Zooks, pero de telas nada más. De telas, solamente de telas. Ah, es una de las casas más exclusivas, esta que llegamos. Ah, bien. Por ende, ven lo que es el lujo. Observen también el local, ¿no? Lo que tiene luces, espejos, ¿no? Es que está todo esparramado y que vos lo agarrás, sino que aquí te atiendes. Miren lo que es este color verde, por ejemplo, también hermoso. Bueno, a Bolívar acá. Está, ya les digo, el precio, $7.50, sí. También, $200 dólares. $200 dólares, claro. El metro. Y vos sabés que cuanto más recargada y más trabajo tiene el vestido de la novia, más plata tiene esa familia. ¿Sabías, no? Ah, mirá, no sabía eso. Cuanto más alhajas y más recargados el vestido... Se lo tiran encima. Se lo tiran encima porque eso es sinónimo de poder. Que vas a estar muy austera, amiga, vos. Yo te conozco. Muy bien. Yo voy a estar net. Vas a estar muy net. A ver, a ver. Observen este rojo, no sé si para un casamiento, para la novia o para... Es un sangre de toro eso. Para la madrina. A mí es igual, chicos, quiero decir, no, no. No, no, paso. Me parece mucho, no. No, es más arbolito de Navidad eso. Más al par... A ver, el equipo, Mario, dale, elegí, elegí. Es que lo que veo no me gusta nada. Mirá, me inclinaría más a los que veo arriba, que son más sutiles. A ver, el que está debajo del del turquesa me gusta. Bajá, 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 ese. Ves que es como un color más cosmetic, más piel, más tranquilo. Lo demás es demasiado, demasiado. La verdad es que lo abrimos así, pueden disfrutar lo que es la tela. Me falta trabajar en once, pero bueno, ahí estamos. Ves que es como más tranquilo. Es más tranquilo que aún sigue siendo mucho todavía. Aún sigue siendo mucho. Yo voy más por la simpleza, ¿no? Tanto trabajo, tanto bordado. La verdad que me asfixia. Siento que la novia está enredada en piedras. Ahora, Jaled, nos tomamos un minuto con vos porque quiero ir con Muna, que también está en Cátar, porque quiero saber cómo son las tradiciones de las novias allá. Hola, Muna, qué diosa. Ay, Dios, qué bella esa. Diosa, diosa. Hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Le te aplaudo. Me alegro. Te ha gustado del otro lado. Mucho éxito, parece que tiene Muna. Viste mucho éxito, Muna. Muy bien. Bueno, qué descubierta de brazos que estás y qué marcada que te estás todo. ¿Se puede estar así en Catar o no como estás vos? Sí, por supuesto. La moda islámica de aquí implica usar abaya, que es la típica túnita negra que ustedes ven, con el hijab, pero eso es solamente para las musulmanas, si bien yo lo soy, pero no uso velo, solamente para entrar a la mezquita, por supuesto. Por supuesto. Y una en Catar puede andar así tranquilamente, si me ven, tengo un pantalón suelto, unas zapatillas, unas zapatillas, unas bolosas. De canchera. De canchera. De canchera. Ahora. De no más absolutamente nada. Muy bien. Córtenla con Muna. Muna, contame las tradiciones, las tradiciones de la novia. Claro, a mí ya no me dan bola. Te pones celosa. Claro. Ya está. Estoy afuera. Muna, a ver, ¿cuáles son las tradiciones de las novias allá? Porque acá estábamos diciendo algo viejo, algo nuevo, algo azul, la liga. Algo prestado. Algo prestado. Bueno, la novia puede vestir tanto de rojo o de blanco como en occidente. Mayormente se utiliza el color blanco, ¿sí? Pero antes del casamiento o después se hace lo que es la ceremonia de la jena. Las mujeres festejan por un lado como si fuese una despedida de solteras, donde se sacan sus zapatillas, sus hijabs y quedan entre chicas con vestidos cortos, con brillo. Porque entre... No te quiero pisar, Muna, pero entre ellas, una vez que se sacan la túnica, por debajo tienen vestido desde Valentino hasta Versace. O sea, entre ellas sí muestran el poder. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mismo en la calle se ven, ¿no? Hay aballas como más costosas y otras menos y eso se nota automáticamente. Mismo los zapatos, los hijabs, las joyerías, las carteras que usan. Y los hombres también tienen su tradición entre chicos. Es como si fuesen en Occidente, ¿sí? Que se separan las joyerías de solteras. Bueno, acá también pasa lo mismo. Los hombres se juntan entre hombres, conversan, bailan, hacen como una danza que es con un sable. No, yo estaría feliz ahí. Qué bueno ir ahí. Qué bueno ir ahí. Ahora, ¿se tira el ramo? ¿Tienen ramo, Muna? Sí, obviamente. Todas las novias llevan el ramo y en algunas celebraciones sí se tiran, en otras no. Como en otras, es como todo más tradicional. Muchas veces las novias suelen entrar como en unas tarimitas muy, muy bonitas, muy pintorescas. Después pasan y están en la celebración, ahí sí, todos juntos, en la fiesta. A veces suelen durar más o menos dos días esas despedidas de solteras. A veces un poco menos. A mí no me da el cuerpo. Se suelen hacer en hoteles, muchas veces. Y los hombres en carpas. Y uno ve, como yo les contaba a los chicos, tal vez no estoy en lo cierto. ¿Es real que la novia, cuanto más producida está, más poder tiene esa familia? No sé si es que más poder, pero la realidad es como que cuando haces un vestido con mucha pedrería de cristal, con telas costosas y, bueno, significa que podés un poco más. Ahora, Muna, te voy a sacar de este tema, pero va a haber muchas mujeres también que van a seguramente a ir al Mundial a disfrutar la ropa. ¿Está cara o más barata que acá en Buenos Aires? ¿Hay para comprar algo así como decir, bueno, esto está buenísimo? Empecemos a aconsejar a las mujeres, a ver. Bueno, tenés, por ejemplo, este lugar que se llama Subdira y más allá uno que se llama Subfales, que todo te diría está a mitad de precio. La ropa no es la mejor calidad, pero las aballas sí están muy lindas. Y después tenés los shoppings donde hay alguna que otra promoción, pero la ropa está un poquito más cara que allá. Si buscás algo estándar, obviamente que después tenés como tu primer nivel, eso sí, claramente mucho más caro. Lo que van a encontrar acá como muy novedoso, que van a llegar y van a decir, hace un calor bárbaro, ¿te morís? En serio, de calor y hay ropa de invierno. Bueno, es porque durante otros meses que las temperaturas llegan a 50 grados y un poco más, la gente usa ropa fresca. Y ahora, cuando baja la temperatura, usan esa ropa de invierno. Es muy común entrar a un shopping y encontrar esto de invierno, otoño-invierno, es muy loco. Pero bueno, cuando la gente va al desierto que hace demasiado frío o viajan, ahí usan esa ropa. Muna, ¿existe el outlet? Porque al argentino le gusta el outlet. Y cuando llegás de viaje, necesitas ir al outlet, que siempre es más barato todo. Sí, existe el outlet. Hay una marca que la voy a recomendar que se llama Mac Fashion, que queda acá en un shopping, que ahí van a encontrar todo a mitad de precio. Primeras marcas, primeras marcas, te hablo, ¿no? Las primeras marcas, sí. No, no tanto. No, no, no. Claro, claro. No. Bueno, Muna, seguí disfrutando ahí. Muchísimas gracias. Sos un amor y sos divina. Gracias. Gracias. Y saldamos hasta acá del piso. Y le mandamos un beso a Jaled, que está ahí comprando todas las telas. Qué injusto, Jaled. Mirá, Mirá, Mirá cómo se quedó con todo y a vos te dejamos ahí, ¿no? Me están mintiendo. Quédate con las telas, claro. Nos están mintiendo y está en la valle. Qué injusto. Estás en la valle, no me digas. Jaled es el número uno, chicos. Totalmente. Lo tenemos acá, Jaled. Tenemos suerte de tener hoy. Vamos a reivindicar a Jaled. Sos un grosso. Muna, Muna, la número uno en moda, por eso. Perfecto. Qué bueno. No, no, dos número uno. Jaled, los queremos. Te mando un beso grande. Chao. Bueno, ahora si te tengo que despedir, Mario, me parece porque vos te tenías que ir a... Me tengo que ir, tengo un corte, un ganacampe total en 9 de julio. Bueno, solo quiero... Una recomendación. Recomendación. ¿Cómo me voy? Eh...